Justo como Maxi decía, coincide con el tema de que estamos comenzando con el mes de la primavera, el mes más importante para los estudiantes, digamos así, comienzan todos los festejos y esta es la idea, sumarnos a esta gran fiesta del deporte para que todos los chicos comiencen y se lleven ese significado de que es el mes de la primavera, del estudiante, festejemos, la pasemos bien, pero siempre sanamente y qué mejor contexto o qué mejor forma de comenzarlo que a través de esta gran fiesta. Es por eso que desde Educación hemos invitado a todas las escuelas secundarias para que participen activamente en esta fiesta. Mañana, por la tarde y por la mañana, por la mañana los chicos van a ir a hacerse presente para participar de los juegos, del recreativo que comentaba Maxi y de algunos deportes y por la tarde se ha tomado la decisión de que directamente se concentren todas las escuelas secundarias de Madrid Central allí, en las instalaciones del polideportivo, para que todas las jornadas escolares que comienzan a las 2 de la tarde y terminan 6 y media o 7 en algunas otras escuelas, depende de la carga horaria que tengan, se lleven a cabo allí. Para que los chicos se vayan con esta idea, comenzamos el mes festejando, disfrutando, pero sanamente. Cero alcohol y cero totalmente de las otras habitaciones. ¿Sursecretaria, de qué manera el Ministerio colabora con Deportes? De esta manera, hemos decidido suspender las actividades escolares para que todos los niveles secundarios del Valle Central se concentren con los docentes, con los profesores allí, en las instalaciones del polideportivo, para que se lleve la jornada diaria, digamos, del día de mañana, ahí. En la calle. Fumado a los juegos interescolares que están participando activamente, que lo organiza Educación y nosotros estamos colaborando de forma conjunta. Las instituciones colegiales también. Esos son los chicos que están participando. Exactamente. ¿Y en el capital nomás o en las zonas aledañas, por ejemplo, Cuneta, Guillapina? Sí, hemos invitado también al departamento Bateviejo, al departamento Cronomato Esquiu, a una parte de Ambato, así que sí, lo más cercano, digamos, así, por el tema del traslado, sobre todo. Maxi, ¿cómo va a ser por el tema de la mancha de Rolando y la capacidad de personas que puedan estar en el polio deportivo? Quizás no quieran ir a la actividad, pero quieran ir a este evento. Sí, hay que entender que no es dentro del polio deportivo, ¿no? Es a campo abierto. Es a campo abierto, por lo cual, en el espacio donde están, tranquilamente puede ir la gente que quiere estar. Aquellos que simplemente van a ir a la participación del espectáculo artístico, es el cierre de las actividades, por lo cual estamos hablando de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues estará cuando la van. Pero la idea central es que todos participen desde el inicio, pero va a haber un control, también está la Secretaría de Seguridad acompañando a nuevo, va a tener un control para que esto sea realmente una fiesta, no se permite alcohol, va a ser una fiesta deportiva y con un cierre. Y todo esto con el desarrollo de la Secretaría de Deportes de la Nación, que es quien está enviando todo este evento a las distintas provincias y mañana Catamarca va a ser sede nacional de todo. ¿Soporte de una banda local? Soporte de una banda local seguramente van a estar los chicos de calibre, que estuvimos... No sabe todavía nada, acabamos de hablar con el representante. Incluso el agradecimiento a ellos porque el acto del 25, por la cuestión del tiempo, no pudieron actuar, así que les presentamos, les damos una sorpresa mayor, van a estar como banda soporte de la bacha. Así que en realidad yo los vi a ver a ellos, a los otros no vi tres. Las actividades para el Día de Estudiantes nos dijeron que se va a canalizar por intermedio de cultura en el Parque Adán Quiroga. Nosotros estamos organizando lo que es la elección de la Reina Provincial. Y sí, la elección de la Reina Provincial se va a hacer en la Alameda. Y todo lo que es la que debe ir siempre se trata en el Parque Adán Quiroga y también la elección de la Reina Provincial, eso también.